para contarnos cuál es el ambiente a esta hora precisamente antes de que suba el precio de las gasolinas extra y ecopaís. Adelante con tu reporte Charlie, una buena noche para ti. Buenas noches Adriana, amables televidentes, así es, a pocos minutos, a pocas horas de que ya se elimine el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. Aquí en la ciudad de Guayaquil ya hay un movimiento fuera de lo normal en cuanto a buscar o encontrar gasolineras con este tipo de combustible, pero también debemos informarles que el gobierno ya entregó, desembolsó aproximadamente un millón de dólares al sector de la transportación por el tema ya acordado en la eliminación de este tipo de gasolinas. Veamos el siguiente informe. El nuevo precio de 2 dólares con 72 centavos para las gasolinas extra y ecopaís comenzarán a regir desde este 28 de junio. Las estaciones de distribución de estos combustibles no mostraron un comportamiento inusual previo a la alza de 26 centavos por galón, como ha sucedido en otras ocasiones. Sí, por última vez cargando gasolina full para mañana salir a laborar. Aprovechando que todavía hay subsidio hasta las 12 de la noche. Paralelamente el gobierno nacional a través de un comunicado informó que este 27 de junio más de 24 mil transportistas recibieron la compensación acordada, cifra que superó los 950 mil dólares. Hoy en la mañana compañeros de todas las provincias de la patria nos han dado a conocer que ha sido verdad, ya han sido asignadas en sus cuentas personales los compañeros que cumplieron con su base de datos en la plataforma del Ministerio de Transporte Terrestre. La base es 2 dólares con 46 centavos y de ahí todo lo que suba es esa diferencia es la que recibe el compañero como compensación por galón de combustible hasta un máximo de 6 galones. Sin embargo hay transportistas que dicen desconocer aún de este beneficio. Diciendo que van a subir esta noche y no, la verdad no nos ha dicho todavía los gerentes nada todavía de esas compensaciones. Hasta el momento la gran mayoría del sector del transporte dice estar conforme con el tratamiento que ha dado el gobierno al sistema de eliminación del subsidio y su compensación. Se ha entregado esta información a los señores presidentes de las uniones del país y me ha dado toda la autorización para que acepte esta propuesta que se garantice con el decreto ejecutivo que es una realidad. El día lunes primero de julio vamos a tener ya también una reunión en las mesas técnicas que fue parte de los compromisos de participar en estas mesas para seguir tratando sobre el tema de seguridad y algunos otros temas que consideramos que para el gremio son muy importantes. Los beneficiarios totales que aspira el gobierno a compensar serían 84 mil transportistas correspondiente a taxis, trisimotos y camionetas de transporte liviano mixto, informó Miguel Ángel Bedoya. A menos de dos horas que entre en vigencia el decreto ejecutivo 308 firmado por el presidente de la república y los precios van a variar, así que mucha atención. Les mostramos lo que ocurre aquí en una estación de servicio norte de Guayaquil de 2 dólares con 46 centavos a 2 dólares con 72. Hemos recorrido varias avenidas del norte de Guayaquil y la temática es la misma. No están comercializando, no están vendiendo gasolina Ecopaís, como observan, no están despachando y los ciudadanos se retiran en ese momento. Y hay personas que vienen desde el sur. El recorrido es largo porque no encuentran a esa hora de la noche, 22 horas con 10 minutos, gasolina Ecopaís aquí en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en el norte de la urbe porteña. Están optando muchos por comprar gasolina super. También se retira el señor. Caballero, buenas noches. ¿Desde dónde viene buscando gasolina en estos momentos? No, es la primera gasolinera que recorro. ¿Qué le dijeron? Que no hay super. Que no hay eco, perdón, solo super. Lo que nos acaba de responder el ciudadano es lo que también se ha evidenciado en algunas gasolineras en la ciudad de Guayaquil. Así la entidad también que controla eso está pendiente y ha anunciado en un comunicado que a nivel nacional realizarán controles para que se realice el despacho del combustible y que también se entregue el precio y que se cobre. Lo justo desde la medianoche se desplegarán a nivel nacional varios funcionarios que estarán también controlando, que todo se desarrolle con normalidad. Pero por ejemplo en la ciudad de Guayaquil en ese momento no hay gasolina Ecopaís. Adelante Adriana. Sí, gracias Charlie. Es lo correcto. Toda medida debe venir acompañada.